¡Michi, lee el primer reto! Te reto a que beses la primera persona que te vea. ¡Ey, Michi! ¿Me viste, güey? ¡Michi, Michi! ¡Es el reto, güey! ¡Pobrecita! ¡No baches, güey! ¡Pobre Michi! Mira, le dio pena, güey. Ya se puede esconder allá en la casa. ¡Güey, se pasan con los retos! Así que ahí te va mi reto, güey. Te reto a que le des like a este video con la nariz. Y deja en los comentarios si lo lograste. ¡Sigan viendo! Ok, Michi. Y ahora sí ya. Tranquila, güey. Tranquila. Es que me da penita, Pepo. Ya, güey. Léenos el siguiente reto. Te reto a que digas piropos a personas random en Brookhaven. Ok, perfecto. Bueno, ya me comí mi galletita. Así que vamos a decir esos piropos. ¡Ey, yo la comí! ¡Ay, calvo, güey! ¡Vos a decirle que qué bonita calva! ¡Ey, amigo! ¡Qué bonita calva, güey! ¡Mira, somos hermanos calvitos! Güey, los dos estamos pelones. Gracias, rana. Dice de nada, amigo. De nada. ¡Sabe por calvo, güey! ¡Vámonos! ¡Ey, hola, señorita! ¡Ahem! Sus ojos son como un amanecer. ¡Ay, qué bonito su bebé, güey! Tengo NB, dice esta, güey. Nada más era un cumplido. Tampoco te estaba diciendo que fueras mi NB, ¿eh? Se me calma, se me calma. Güey, mejor lo voy a robar, güey. ¡Eh, qué pedo! ¡Me varió, güey! ¡Mira, güey! Es un TV mancito, creo, ¿no? Un TV man chiquito, güey. A ver, espéralo. ¡Hola, güey! Eres el TV de mi man, güey. ¡Se echó un bailando, güey! Espérate, espérate. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Vamos con el siguiente reto! Te reto a que espíes una pareja turbia y le robas. ¿Va qué va, papá? Ahí voy. ¡Ay, papá, güey! Tenemos aquí parejita, güey. ¿Serán turbios? ¿Quién sabe, güey? Pero igual les vamos a robar su caja fuerte. Oye, ya me enteré de todo. ¡Ay! ¡Ay! Llegamos a la hora del chismecito. ¡Chisme! ¡Chisme! ¿Pero de qué? ¡Hazte, güey! ¡Hazte, güey! Ya sabes, le hice la morra, güey. Pero para los que no sabemos, dinos qué cosa es, güey. Espérate, déjame pongo mi camisa por si hay que entrar aquí, güey. Ya saben, para la infiltración y este para la caja fuerte. ¿Qué cosa? Yo no sé de qué hablas. ¡Ay, güey! Todos sabemos que sí sabes. Espérate, vamos a entrar aquí. ¡Eh, hola, buenas noches! ¡Eh, eh! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡No! ¡No! ¡Buenas noches! ¡Eh, ni se movieron! Déjame esconder aquí la planta, güey. Te vi con Thalía ayer en el centro. Dice, ¡ay, Thalía, güey! ¡Nombre de artista! No sé de qué me hablas. No la conozco. Dice, güey, güey. El típico, el típico. Claro que sabes. Y van en el mismo salón. ¿Qué va a hacer, güey? ¡Ya lo cacharon, güey! ¡Ya lo cacharon! No tengo idea de qué me hablas. ¡Ahí viene, güey! Espérate, hay que escondernos. ¡Ah, se está haciendo menso, eh! ¡Se está haciendo el menso! ¡Ey, güey! ¡Aguanta que ya pasaron hasta allá, güey! ¡Vamos a... Allá está la caja fuerte, güey! ¡Vamos a chismear tantito! ¡Y les robamos de uno y nos vamos, güey! ¡Que ya nos vieron y no me hicieron! ¡Eh! ¿Qué pasó aquí, güey? ¡Pero si se estaban peleando! ¡Wey, se estaban peleando! ¡Qué cosa es bailando! A ver, aguanta, güey. Yo no quiero ver esos turbios, güey. ¡Vamos rápido por su caja fuerte! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Tinherito, dinherito! ¡Vámonos! ¡Ahí nos vemos, turbios! ¡Ok, Michi! ¡Lea el siguiente! Te reto a que tú te metas a una casa a robar. ¡Perfecto, papá! ¡Pues vamos! ¡Ya sé a quién voy a invitar! ¡Por cierto! ¿Ya vieron la mochilita de Foxy que tiene Michi, güey? ¡Está perrona, papá! Y tú me dirás... ¡Pepo! ¿Por qué tan rosado, güey? Pues es que está bonito mi suéter, güey. ¡Ay, qué bonita skin está tierna, güey! ¡Pero eso no es lo importante! ¡Lo importante es que mira, güey! ¡Invité a Muchoncelio, güey! ¡Para ir a robar casa, loco! ¡Mira! ¡A Muchoncelio! ¡Saluda, saluda, güey! ¡Mira, güey! ¡El Muchoncelio, güey! ¡Cómo con sus patitas, güey! Casi se parece a la rana aventurera... ¡Una rana aventurera! ¡Decidió salir de viaje! ¡Eh, Muchoncelio, qué! ¿Qué pasó, güey? ¡Eh, pero ¿y esa casa qué? ¿Es un hacker? ¡Yo lo había visto, Muchoncelio! ¿Qué acaba de pasar, güey? ¡Mírame, Muchoncelio! Muchoncelio, mírame a los... ¡Ay, qué guapo, compadre! ¡No, mentira! ¡Eh, qué pasa, qué pasa! ¡Es un hacker! ¡Mírenlo! Es un... No, no, no es hacker, ¿no? ¿Sí? ¡Muchoncelio! ¡Dialgo, güey! ¡Muchoncelio, vení para acá! ¡Muchoncelio, vení! ¡Muchoncelio, vení! ¡Muchoncelio, ando de chismoso, güey! ¡Muchoncelio, vení para acá, loco! ¿Dónde está? ¡Pero, Muchoncelio, vení! ¡Muchoncelio, escúchame! ¡Escúchame! Te reto, para los panas, tiene que ir de tu parte, güey. Mira, aquí hay una casita del árbol, güey. Se ve apetitosa, güey, para robarle la caja fuerte. ¡Muchoncelio, está... ¡Muchoncelio! Espérate, espérate, deja que te veo bien, Muchoncelio. ¡Muchoncelio, cambiaste de estilista, güey! ¿Esta no está aquí, Muchoncelio? ¿Y esa cola? ¡Muchoncelio, tú estabas fuerte, ¿no? Del gimnasio. Bueno, bueno, está bien. ¡Ah! Ah, ok, ok. Mira, sí, está fuerte, está fuerte. Bueno, Muchoncelio, ya, güey. ¡Muchoncelio, bombica, güey! Y vamos para arriba, güey. Ponte, ponte para la caja fuerte, loco. Que este es tuyo, este es tuyo. Pero, Muchoncelio, voy a tener que hacer todo yo. Ya tienes tus herramientas. ¡Muchoncelio, reacción! ¡Muchoncelio! Bueno, vamos para arriba, que Muchoncelio no reacciona, güey. ¡Muchoncelio, seguidme, Muchoncelio! ¡Muchoncelio, pobre, güey! ¡Hola, buenas noches! Venimos a... Vendemos... ¡Bye! ¡Muchoncelio! ¡Entra, güey! ¿Dónde estás? Ahí está, güey. ¡Pobre Muchoncelio, güey! ¡Cómo lo traigo loco para todos lados! ¡Hola, güey! ¡Uy, uy! ¡Muchoncelio, mira, güey! ¡Y no hay nadie! ¡Muchoncelio, hazme los honores, Muchoncelio! ¡Mira, güey! ¡Eh! ¡Muchoncelio, acá, güey! ¡Mira! ¡Mira, Muchoncelio! ¡No saltes en la cama de esa pobre persona, güey! ¡Ya lo manchaste con tus patotas, güey! ¡Muchoncelio, roba la caja fuerte, Muchoncelio! ¡Muchoncelio, roba! ¡No, no, no! ¡No, eso está mal, güey! ¡Vas a ir a prisión, Muchoncelio! ¡No, mentira, güey! ¡Muchoncelio! ¡Muchoncelio! ¡Tardamos mucho, Muchoncelio! ¡Eh! ¿Por qué no se abrió, güey? ¡Muchoncelio! A ver, Muchoncelio, haz tú para allá, güey. ¡Muchoncelio, la carne de burro no es transparente, Muchoncelio! ¡Fíjate! ¡Eh! ¿Por qué no puedo poner... ¡Ahí está, güey! ¡Eh, Muchoncelio! ¡Tómalo, güey! ¡Muchoncelio, vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Muchoncelio! ¡Ahora somos criminales, güey! ¡Vamos a ir al tambo! ¡Córrele, Muchoncelio, que viene la poli! ¡Muchoncelio, corre, güey, que viene la dueña, güey! ¡Se está siguiendo, Muchoncelio! ¡Te vas a ir a prisión! ¡Ok, Michi! ¡Ratontito blanco, lea el tigiente! Te reto a que te pases por mujer y consigas novio. Y después le digas que eres hombre. ¿Me saludas, Pepo? ¡Claro que sí, amigos! ¡Saludos, Gael! ¡Saludos! ¡Pues vamos a cambiarnos de skin! ¡Pues bueno, güey! ¡Ya quedó mi skin de chica! ¡Ay, Pepinillo! ¡Eres la más guapa, güey! ¡Ya sé que no tiene boca! ¡Pero no me digan nada, güey! ¡Lo intenté, sabes! ¡Es que me quedé divino, güey! ¡Quedé divino! ¡Pero no encontré cómo ponerle boca, la verdad! Bueno, no una que se viera bien. ¡En fin, vamos para allá! ¡Vamos por un cartelito rosa! ¡Ahora sí, papá! ¡Mira! ¡Outfit pink, papá! ¡Rosita! ¡Cartelito rosa! ¡Busco chacalito! ¡Ya quedó el business! ¡Vamos a buscar chacalito! ¡Uy, se acuerdan de esa rolita! ¡Chacalito! ¡Chacalito! ¡Ya ni me acuerdo cómo iba, güey! ¡No manches, loco! ¡Este server está más solo que mi vida amorosa, güey! ¡Señor, señor! ¡Venga aquí, güey! ¡Eh, busca chacalito, güey! ¡Lea a mi... ¡Señor, lea a mi... ¡Eh, sí está, güey! ¡Eh, ya dijo que sí, güey! ¡Oye, cálmate, cálmate, güey! ¡Dijo que sí con muchas ganas, ¿no? Bueno, es que estoy divino, güey. ¡Vamos a mi casa, dice, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Eh, ayúdenme! ¡Me llevan, me llevan! ¡Eres perfecta, dice! ¡Cálmese, señor Emo! ¡Señor Emo, cálmese, güey! ¡Está usted muy descontrolado! Bueno, sí, soy perfecta, mira. ¡Estoy precioso, güey! ¡Estoy preciosísimo! ¡Pepo hermosote, güey! ¡Pepo hermos... ¡Hermosota, ahora, güey! ¡No! ¡Eh, aguante! ¡Aguántese, señor Emo! ¡Cálmese, güey! ¿Cómo que adoptemos a un niño, güey? ¡No, ya lo voy a decir, güey! ¡Ya le voy a decir que no soy una chica, güey! ¡Que soy una rana! Porque ya, ya... ¡Este se le está yendo, güey! ¡Ey, señor Emo! ¡Ya, usted se le está locando mucho, güey! ¡Pero tengo que decirle algo! ¡Soy una rana, güey! ¡Sí, soy una rana! ¡Pérate! ¡Sí, güey, señor! ¡Lo siento, güey! ¡Ay, qué dramático, güey! ¡Oye! ¡Este señor rolea muy bien! ¡Sí, soy una rana! ¡Lo siento, güey! ¡No soy una chica! ¡Oye, tú eres la rana de los videos! ¡Pues claro que sí, mi compa! Yo soy la... Bueno, yo soy el Pepo, güey. ¿Cuál rana de los videos, güey? ¡Zape! Voy a salir en un video. ¡Saludos a todos, tí! ¡En un videíto de retos que me mandan mis suscriptores, güey! ¡Mira! ¡Qué bueno que se lo tomó muy bien el señor Emo, eh! ¡Saluditos, saluditos para todos, amigos! ¡Ahora sí, Michi! ¡Lea el siguiente reto! ¿Harás mi reto? Que adoptes a un niño y que te cambies de server. ¡Vale, pues perfecto, Michi! ¡Ay, güey! ¡Hay un server random para adoptar a un chamaco! ¡Wey! ¡Mira este borrillo qué bonito con su ropita, güey! ¡De CR7, güey! ¡Tres al peinado de Cristiano Ronaldo! ¡Wey! ¡Voy a adoptar a este, güey! ¡Me lo llevo, güey! ¡Lo compro, güey! ¡Ya me da para llevar! ¡Qué hermoso, güey! ¡Llevo aquí a mi hijo, güey! ¡Ya con su heladito, güey! ¡Le compré su helado de... ¡Ay, de qué será eso, güey! ¡De, no sé! ¡Manzana radioactiva, güey! ¡Yo qué sé, güey! ¡Pero, a ver! ¡El reto es que tengo que dejar, güey! ¡No quiero dejar a mi hijo, güey! ¡A ver, de Siu! ¡No dijo Siu, güey! ¡Ni modos! ¡Mira! ¿Qué es esto de allá, güey? ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Esa es la panadería! ¡Una pizzería, güey! ¡Mira, sí! ¡Pizzería! ¡Vamos a dejar el morrito en la pizzería! ¡Lo siento, güey! ¡Lo siento, güey! ¡Vas a hacer pizza de Siu, güey! ¡Señor! ¡Uy, un pay... ¡Un pay... ¡Eh, payaso, güey! ¡Payaso, aquí le dejo a mi hijo! ¡Hágalo pizza, güey! ¡Aquí se lo dejo! ¡Lo siento, Ni... ¡Qué bonito! ¡Sí, mi hijo, Siu, güey! ¡No, me siento mal, pero... ¡Es el reto! ¡No mires atrás, mijo! ¡No llores, güey! ¡No llores! ¡Es el reto, güey! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Michi, te cité aquí para el siguiente reto que este lo voy a leer yo, mira. Te reto a que busques NB y adopten un hijo y luego la terminas. Michi, vas a hacer mi NB. ¿Pero qué decís, Pepo? Estás re loco. Tranquila, Michi, que nada más es pa'l reto, güey. Es pa' los panas. Ah, bueno, sí, sí, que ya me estaba muriendo de vergüenza. ¡Ay, Michi, Michi, Michi! ¡Vámonos, vete! ¡Sígueme, güey! ¡Vamos a buscar una hija! Ok, Michi, si fueras una morrita, ¿dónde...? Bueno, si eres una morrita, no, pero me refiero a una niña, pues, a nuestra hija. ¿Dónde te esconderías? ¿Cómo que en la escuela, güey? Si ya están de vacaciones. Pero bueno, pues, vamos. Güey, qué pedo, güey. Mira, la Michi se encontró una morrita, güey. Güey, las mujeres tienen ese sexto sentido que los hombres jamás entenderemos, güey. Dale, Pepo, ya tenemos hija. Si esto veo, güey. No manches, ni rapidito. Rapidito conseguiste, hija. Pues bueno, vamos a poner casa, loco. ¡Ay, Michi, mira qué hermoso, güey, nuestra hija! ¡Ay, qué bonita! Está más alta que yo, güey. Pero lo siento mucho, Michi, porque el reto era, pues, que tenía que adoptar una hija con una NB y terminarla. Así que, Michi, terminamos. Bye, bye. Pobrecita, Michi. ¡Ay, mija! ¡Estás muy alta! Pero voy a acompañar a tu mami. Bye, bye. ¡Ay, no, Pepinillo, qué malvado eres! Ya, Michi, perdóname, güey. Fue una bromis de los suscriptores y de mi parte, güey. Déjame. Ya, güey, perdóname. Mira, además, te traje flores. Mira qué bonitas, güey. Bonitas como Michi, ¿verdad? ¿Verdad, amigos? Muchas gracias. Está bien, te perdono. Bien, papá. Bailecito de reconciliación. Y ahora, léanos el último reto. Te reto que busques novia y te cases con ella. Y luego la banees. Ok, me parece perfecto. Este, un saludito para Kim Trax que nos pide ahí un saludito. Y, pues, vamos al gym a ver si encontramos una muchachona. Güey, mire, si hay una muchachona aquí, güey. ¡Ay! Pero qué puertota. No baches. Eso es levantar como 50 pepos, güey. Está fuerte la muchacha. Oye, pero no me trajes las nuras. Vete, voy por flores, güey. Hola. Buenas noches. Hola, muchachona. Ay, qué puertota está, eh. ¡Ay, espérate, espérate! Uy, está gigantesca, güey. ¡Ayuda! Este, le traje unas florecitas. Tú vas a ser mi nuevo hermosote. ¡Qué cosa! ¿Cómo que nuevo hermosote? ¡Ayuda, güey! Me lleva esta señora gigantesca, güey. ¡Ayuda, güey! ¡Ayúdeme! ¿A dónde me lleva, señora? ¡No, amigos, güey! ¡Güey! ¿Por qué siempre termino aquí con las locas, güey? Este, bueno. Técnicamente esto es parte del reto, pero... Yo creo que lo vamos a cambiar un poquito. Y este... Eh... Sí, acepto. Acepto irme del servidor. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!